Es un venezolano César Farías quien estará a cargo del equipo de los Choloscuincles de Tijuana. Los directivos hicieron el anuncio por medio de un comunicado de prensa donde confirmaron que Farías es el nuevo timonel de los Choloscuincles. Farías dirigió a Venezuela durante las pasadas dos eliminatorias rumbo a Sudáfrica y a Brasil quedando muy cerca de lograr el boleto mundialista. También dirigió al Deportivo Tachira, Mineros de Guyana, Deportivo Anzuategui, equipo de la primera división de balompié venezolano. Se espera en los próximos días la presentación oficial de Farías frente a los medios de comunicación. Por otra parte el estécnico, también el mimo de la selección minotinta César Farías era pretendido por Cruz Azul. El equipo de la máquina dio a conocer hoy el despido de Guillermo Vázquez. Especula la llegada de Luis Fernando Tena. Mimo tuvo un trabajo muy profesional, su cuerpo técnico fue muy profesional, tuvieron números muy buenos, no se llegó a lo que se pretendía y el equipo busca una nueva ilusión, una nueva oportunidad con un técnico que en algún momento, yo me imagino que a finales de esta semana o a principios de la otra se les dará el nombre. Mientras tanto, la NBA llegó a México donde mañana disputarán un juego oficial entre los Spurs y los Team Awards en la capital azteca. Hoy los niños de Oaxaca, los que recientemente jugaron en un festival internacional, lo hacen sin zapatos en Argentina, pues se enfrentaron a los poderosos, a las poderosas espolas de San Antonio, los jugadores de la playa de Team Duncan y Manu Ginóbile jugando contra estos chicos oaxaqueños, los que ganaron por marcador de 10 a 4. Estamos viendo las imágenes donde hacía canasta uno de ellos. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aprovechó una reunión con el primer mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, para felicitarlo por la clasificación que lograron ambos países para la Copa Mundial de Brasil 2014. Dice el señor Obama que felicita a la selección colombiana y también a los Estados Unidos por haberse concentrado a la Copa Mundial de Brasil. Le desea suerte a las dos selecciones y que el deseo no sea de enfrentarse estos dos equipos en la fase de grupos. A propósito, se define este viernes quiénes serán las 32 selecciones en la Copa Mundial de Fútbol. Les todo gracias. Seguimos con más. Eso fue Acción Deportiva de Toyota. ¡Vayamos juntos!